Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy Tarla Vanessa, soy Ficiente La Pueda y el día de hoy por media de la página de B&M quiero platicarte un poquito sobre la lumbalgia. Seguramente te sonó muy familiar el término lumbalgia, has escuchado hablar de él o en algún momento lo has padecido. ¿Qué es la lumbalgia? Como tal el término lumbalgia solamente nos hace referencia a el dolor originado o a causa de algo en la zona baja de la espalda, pero como tal no es un padecimiento o no es una lesión, simplemente nos hace referencia a el dolor localizado en la zona baja de la espalda. Hablemos ahora sobre las causas. Las causas se distinguen en tres tipos. Vamos a hablar un poco sobre la primera, una lumbalgia mecánica. Esta puede ser originada ya sea por la actividad física, un sobresfuerzo o sobrecarga o fatiga muscular. O en un caso contrario, vamos a estar hablando del sedentarismo, la inactividad física, el sobrepeso. A ti, por ejemplo, que estás haciendo home office en casa, seguramente te permaneces de seis a ocho horas sentado o frente al monitor. O incluso pueden ser posturas antiálgicas a la hora en que nos vamos a dormir, a la hora en que nos sentamos o a la hora en la que nos levantamos. Hay que tener en cuenta que esta primera parte está relacionada con un déficit muscular. Ahora, hablemos sobre la segunda. La segunda normalmente tiene un origen neurológico, así como la tercera. En la tercera vamos a encontrar una lesión neurológica y una lesión motora. Estas últimas dos implican un daño en la estructura de nuestra columna, por ejemplo, en los discos intervertebrales o en las vértebras. En cualquiera de las tres que te mencioné y de las que te platiqué ahorita, vamos a encontrar evidencia de dolor en la zona lumbar. Y pues hay que recordar también que el dolor es un signo de alarma en nuestro cuerpo y debe precisar de un diagnóstico y atención temprana. Una de las soluciones o los métodos más eficaces y comprobados científicamente es el método Pilates. En esta cuarentena estoy segura que puedes aprovechar e invertir tu tiempo en ejecutarlo de manera segura en casa. A través de la plataforma de B&M vas a encontrar muchas de las técnicas del método Pilates que te van a permitir no solamente corregir tu postura y darle movilidad a tu espalda, sino que a largo plazo vas a generar una resistencia y fortalecimiento en los músculos lumbares de la zona de la espalda, los cuales al fortalecer van a tener una mejor resistencia para soportar tu mecánica corporal. Vas a mejorar tu postura, vas a mejorar tu flexibilidad y vas a mejorar tu movilidad. Estos son de los tratamientos conservadores que yo como fisioterapeuta te puedo aconsejar y que puedes practicar de manera eficaz y segura en casa.